Bienvenido, fuerte aplauso para estos hombres también que nos acompañan esta mañana acá en nuestro festival de bandas de paz. Bienvenido, fuerte aplauso para esta banda de paz que nos acompañan esta mañana a conmemorar los 31 aniversarios, aniversario del primer diálogo por la paz en nuestro municipio de La Palma. La Palma recibe también por aplausos abiertos. Bienvenidos. ¡Fuerte el aplauso! 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 en Pasarela en el 2012, en California, en Los Ángeles, se siente que es un dato muy importante también que algunos integrantes de los jóvenes formaron parte de la Pasarela, California, en el año 2012. Bienvenidos. La Palma recibe con los pasos abiertos en este 31 aniversario del primer estado de Porta Paz. Importante dato de la Pasarela, California, en el año 2012, jóvenes. Recuerde, seguimos a través del Internet, en el triple de todo el país de su madre, en el triple de todo el país de su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!